¡Gracias! Sin ti no voy Quiero sentirte Quiero escucharte En esa luz Y al comer Al lugar Eterna paz Amén Por caminar Tú eres mi fuerza Y la esperanza Que me sostiene Eres la vida De mi ser Sin ti no existo No eres por mí No me voy a estar aquí Sin serán mal por ti No me voy a ver Algo me voy Que está contigo aquí Jamás En tus tormentas Y me das descanso Y de tus manos No me voy a dejar No me voy a dejar A mi corazón Como dice Como dice De la impresión De la impresión No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Y de tus manos No me voy a dejar Y de tus manos Y de tus manos Y de tus manos No eres tú, no eres tú, no eres tú. No eres tú, no te he sentido. No eres tú, no eres tú. Y cómo te voy a estar aquí, No eres tú, no eres tú. No eres tú, no eres tú, no eres tú. No eres tú, no eres tú, no eres tú. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!